Creo que se le tiene que exigir más Creo que se le hizo un favor ayer nominándolo No me ha dado favorito Porque si no hubiera estado nominado Yo no creí que lo pudieran nominar, sinceramente Pero viéndolo visto Si no llega a salir favorito lo nominan, eh Sin duda, sin duda ¿Qué te digo? Es que no te tengo nada más que decir, Juanjo Sin más O sea, me podría meter en que quizá hubiera hecho Un poquito más sensible la primera parte Y no estar esperando Espera un poco, un poquí Que por cierto, el poquííto más Si lo hubiera estirado un poquito Eso hubiera ayudado a la interpretación Los fraseos Jugar con el fraseo Jugar con el tempo Jugar con los colores Son cosas que O sea, un cantante no es alguien que aprieta un botón Y emite un sonido muy bonito No es eso Es alguien que está contando Cuando dice, hay una frase que dice Tengo todavía en mis manos primaveras O sea, no te vayas